Damos la más cordial bienvenida a todos, ¿verdad? El compañero Virgilio y el compañero Carlos, la compañera Yadira, igual, ¿verdad? Han sido muchos de los productores que han aportado. Igual mencionamos, es una pequeña muestra de todas las familias productoras a nivel nacional que trabajan de la mano con el INTA y vamos a compartir brevemente, ¿verdad? Un poquito de su experiencia y, por supuesto, de antemano le damos las gracias a cada uno de ustedes por trabajar con el INTA y, por supuesto, por aplicar en sus unidades de producción todas estas tecnologías generadas, ¿verdad? Me parece que empecemos con la dama. Pásenmele por ahí el micrófono, don Carlito, a la compañera Yadira. Me voy a levantar, no me voy a tratar mucho sentada. ¡Ay, correcto! Mire, vamos, para que vayamos ahí ya rápido, como dicen, al grano, nos gustaría que nos contara, ¿verdad?, un poco acerca de todo el trabajo que usted realiza, esa representación de las mujeres y, sobre todo, cuáles consideran que han sido sus logros, ¿verdad?, que ha obtenido y también los retos como mujer que ha usted, de alguna manera, salido adelante con respecto a la producción agropecuaria y, sobre todo, el trabajo que usted viene realizando en su finca, en su unidad de producción. Gracias por acompañarnos, doña Yadira. Bueno, buenas tardes a todos, ¿verdad? Vuelvo a decir, es un honor estar aquí con todos ustedes y, pues, soy una pequeña agricultora, pues, me dedico a sembrar de todo un poquito. Mi finca la tengo diversificada con un poquito de cada cosa porque lo que buscamos es el alimento al diario de la familia y me siento, pues, como dijo la mujer, dichosa de que, como agricultura, como mujer, me he sabido defender y he aprendido, gracias a Dios y al gobierno, a los técnicos que nos han enseñado el trabajo, a hacer todo lo que necesitamos, que todo sale de la propia finca y, pues, trabajo yo y mi hija en mi finca. La hemos, este, agarrado todas las experiencias que hemos salido a aprender, todo lo que nos han enseñado los técnicos, las herramientas, las hemos agarrado, las hemos echado adelante porque si no fuera así, pues, no aprendiéramos porque si estamos aquí es porque hemos aprendido bastante de lo que nos han enseñado. Por lo menos yo ya hago mis jabones orgánicos, los compones. Yo hago lo que son los, este, los bioinsumos y, pues, gracias a Dios, este, hemos salido adelante. Ya mi finca no necesita de que yo le eche químicos, solo se siembra orgánicamente. Siembro de todo un poquito y, pues, para sobrevivir. No necesito de ir al mercado a comprar un ayuco, un guineo, un plátano, un tomate, una chiltoma, una calala pal fresca, una granadilla, una, este, una pitaya, porque todo está en la finca. Solo es trabajarla, aprender, agarrar las herramientas y echarlas a andar, no tirarlas ahí porque si entonces nada hacemos. Bueno, y gracias por todo porque si sigo, pasó todo el día y lo voy a aburrir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera Yadira. Me gustaría que habláramos un poco acerca de cómo considera usted que a través del programa Cultura Agro ha venido usted creciendo como productor y sobre todo cómo las tecnologías que se han generado a través del INTA han venido mejorando su ritmo de vida y también su producción. Buenos días, gracias por acompañarnos desde el CUA, Ginoteca. Buenos días, este, felicidades por estar cumpliendo 10 años hoy el programa Cultura Agro. Este, mi nombre es Virgilio Rizo Castillo, productor de granos básicos. No soy un gran productor que tengo grandes manzanas, son 15 manzanas las que tengo. Yo produzco arroz, frijoles, este, un poquito de café, maíz, tengo ganado, tengo colmenas y tenemos un pequeño taller donde decía ella, verdad, de que nosotros somos innovadores también. innovamos una máquina de granadora de frijol, aporreadora de frijol, la cual ellas grabaron un video y se hizo viral. Y de allí, desde ese tiempo de que ellos grabaron este video, nosotros teníamos la maquinita y algunos por allá que miraban la máquina, tal vez lo decían, háganme una, se las hacíamos. Pero cuando se dio la publicidad a través de este programa, este, comenzó, verdad, nos cambió la economía, la familia, ya que comenzamos a hacer máquinas. Y hay veces, nosotros pasábamos, hay veces, hasta las 11, las 12 de la noche con los chavalos haciendo máquinas, porque yo tenía aquí las a entregar y los chavalos se quedaban haciendo. Son muchas las máquinas que hemos vendido a nivel nacional y podría decir que es una de las mejores máquinas que se han fabricado porque no hemos tenido ninguna dificultad con ningún productor que nos diga le voy a regresar esta máquina porque no me funcionó. Los productores más bien me mandan video, encantado con la máquina porque es una máquina cómoda, que la puede mover en cualquier lado un solo hombre y tiene la capacidad de 20 quintales por hora de frijol. Lleva un motor que le hace de 20 a 25 quintales por litro de gasolina. Hemos vendido muchas máquinas a nivel nacional, no solamente en el departamento de Ginoteca, hemos vendido en Quilalí, Ocotal, Estelí, aquí en Managua, la Costa Atlántica, San Juan de Río Coco, Río San Juan. Y aún unos productores de Costa Rica que están en la frontera nos han comprado también. Entonces ha sido de mucha bendición, ¿verdad? Y le agradezco a Dios también, ¿verdad? Porque él ha puesto, ¿verdad? Este programa para que pueda ayudar a los productores, ya que los productores somos ayudados por este programa. Cuando nos hacen un video, ¿verdad? Y eso hay publicidad, entonces la gente comienza a acercarse y a ver, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos. Don Carlos, ¿cuál es el mensaje que usted le daría a todas esas familias productoras para que continúen trabajando, para que continúen con sus manos, ¿verdad? Que se levantan desde muy tempranito después de la tacita de café. Vamos para el campo, vamos a solearnos, pero vamos a garantizar la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Don Carlos, bienvenido. Don Carlos, buenas tardes a todos, a cada uno. Gracias a Dios por este momento, ¿verdad? Primeramente, gracias a Dios, pues, y como ha habido, como toda tormenta, ¿verdad? Cuando ocasiona una tormenta, pues después viene la paz. Y me acuerdo la pregunta que dijiste de que llegaste a grabar y casualmente yo estaba en acceso de comprar una máquina. Virgilio me puse en contacto. Lo que le voy a decir, pues, habían como seis, siete manzanas que una semana antes si hubiera adquirido esa máquina tal vez me hubiera salvado. Fueron como siete, ocho manzanas las que se nos perdieron de frijol, exceso de agua y ya estaba seco en el momento y no se aporrió, falta de gente y se perdió bastante. Entonces, sí, nos ha servido el programa y todo de ayuda, de ayuda y conocimiento de muchas formas, tanto como tecnología, semillas, agroinsumos, un sinnúmero de factores de que nos ha servido, gracias a Dios. Hemos visto crecer el programa también y nos ha ayudado. Pues tenemos granja, es una finca bien diversificada la que manejamos. Tenemos una granja de cerdo, tenemos tilapia, tenemos y sembramos cantidades de granos básicos. Y nos ha servido, pues, tanto la tecnología, los videos, esto, también nos han hecho videos y nos han servido y nos han ayudado. Y, pues, cómo decir de que no agradecerle a Dios primeramente y después a ustedes, tanto como institución, como amigos técnicos, esto y lo otro, un sinnúmero de factores de que hay que rendirle el charro, pues, primero a Dios y después a ustedes. Y de que sí, como toda tormenta se pone oscura, pues, tiene que haber un día soleado que va a ser y, pues, seguimos esforzándonos, trabajando, nos caemos, nos levantamos. Y así espero que cada uno de los productores, ¿verdad?, que estamos aquí como el varón, ha innovado y así tenemos que hacer todo. Pues, no quedarnos ahí, sino con la ayuda de Dios primeramente y de las instituciones, un sinnúmero de factores que tenemos a favor y echarnos a andar adelante. Pues, esas han sido mis palabras. Muchísimas gracias, compañero Carlos, compañero Virgilio y a la compañera Yadira, por habernos compartido, ¿verdad?, un poquito de la experiencia que han tenido trabajando, ¿verdad?, en sus diferentes unidades de producción, pero también, ¿verdad?, como estos son los rostros que nosotros presentamos cada semana a través del programa Culturero TV, estos que ven acá, estos que ven en el Tope de Vista y todos ustedes que están por acá. Así que, un aplauso para ellos y para todos ustedes. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias!